La controversia por el predio en donde se ubicará el Banco de Bienestar en San Bartolo, ya que en su momento el ejido dio a conocer que este predio les pertenecía y que desconocían en qué término se entregó para la consecución del banco, la delegada de los programas federales en Oaxaca, Nancy Ortiz, dijo que el predio tiene certeza jurídica. Si no contamos con el predio, necesitamos llevar el servicio a la gente y por ahí donde nos dieron las facilidades para poder construir la sucursal es en la comunidad de San Bartolo, que estaría beneficiando tanto a la comunidad como a las comunidades cercanas. Pero no contamos, la compañera ha trazado la responsable, que no es como un cargo, sino una comunidad más de una compañera que nos apoya. Se hizo una estrategia, porque también para los del banco, tenemos que coordinar con otras dependencias. Si coordinamos, el Banco de Bienestar, Serena, Bienestar como Secretaría, el RAN y la TES. Debemos tener certeza jurídica, si no tenemos certeza jurídica, no podemos tener certeza jurídica. Reconoció que la controversia por el predio no solo ocurrió en Tuxtepec, sino también en otros municipios como Valle Nacional. Pero ocurrió lo mismo en regiones como el Istmo de Tehuantepec. Es importante mencionar que en días pasados, se informó que este banco no estaría en el centro de Tuxtepec, sino en una de sus agencias, ya que no se logró la donación de dos opciones que se tenían para la construcción del banco. Posteriormente, el presidente del comisariado Gidel de San Bartolo, Ángel Pacheco, dio a conocer que el banco se estableció de manera arbitraria, debido a que el predio en donde estará ubicado les pertenecía. Por lo tanto, tras una supervisión de los trabajos de este banco, a funcionaria estatal, dijo que no había problemas. Aún a eso, señaló que en el estado se van a realizar 230 bancos bienestar, de los cuales 113 están en construcción y lo que se busca es que cada uno esté en lugares estratégicos. Para TVBus Televisión, Dora Timoteo.